Disculpad el estado de la voz, que es consecuencia, evidentemente, sabéis, de una noche dura en nuestra feria de Alboz. Vamos a iniciar el acto central de la feria, que es el acto del pregonero. Lo vamos a hacer, dado que en su condición de docente, de profesor universitario, desde la atril, porque sabéis que al finalizar el acto a todos nos va a someter a un examen, a todos los asistentes. Por tanto, en consecuencia, con la disposición de nuestro querido profesor, procederé a trasladarme a la atril. El acto central de la feria, aunque ayer la iniciamos, formalmente hoy es cuando damos la salida a nuestra feria de todos los santos. Y lo hacemos en un acto emblemático, fundamental, importantísimo, y sobre todo con una persona que representa el ser y sentirse Albojense. Somos conscientes que la apuesta que ha hecho este equipo de gobierno, en este caso, por que el pregonero fuera Juan Francisco, yo creo que ha sido sumamente acertada. ¿Verdad? Que nuestro amigo, hemos intentado que representase al conjunto de la sociedad, al conjunto de la sociedad albojense. Y sabíamos también que iba a ser para sus amigos, para su familia, pero sobre todo para su padre, iba a ser una enorme, una enorme ilusión que su hijo hoy fuera el pregonero de nuestras fiestas. Nosotros vamos a invitar a todos a que participéis conjuntamente con él, que hagáis conjuntamente con todos los albojenses la ciudad del presente, pero sobre todo con garantía de futuro. Esa es nuestra apuesta, ese es nuestro compromiso también como gestores públicos. Y, evidentemente, ¿qué decir? Hay que glosar en esta breve intervención el currículum de nuestro amigo Juan Francisco Torregrosa Carmona. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, sobresalente cum laude, en la que es personal docente, investigador, licenciado en periodismo y también licenciado en Derecho. Es un hombre con mucha capacidad, demostrada permanentemente. Es autor de seis libros y medio centenar de publicaciones. Ha impartido conferencias en universidades de Europa, de América, de Asia, en Pekín y en Tokio. Es perito judicial para Televisión Española y Antena 3. Primer premio literario del círculo mercantil. Fue distinguido también por la Asociación de Discapacitados El Saliente. Y trabajó también en Canal Sur, la Fundación Orange, portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el mundo y en la agencia EFE. Por tanto, tiene un amplio currículum y una amplia experiencia, tanto docente como profesional. Ha dirigido tesis doctorales e impartido clases en la Escuela Internacional de Protocolo y en el Máster de Comunicación de la UAL, en la que es miembro del Grupo de Estudios del Tiempo Presente. Coordinador de Practicum en las empresas de siete titulaciones de periodismo, dobles grados de la Facultad de Comunicación, que son 6.000 estudiantes. Y sobre todo, es un lomero, es un albogense que ha ejercido y ejerce ser de nuestra tierra, de su tierra. Y como él dice, representa el sentir de todos los albogenses. Nosotros no nos vamos a extender. Yo creo que hoy el protagonista es nuestro amigo Juan Francisco. Ese formador de formadores, ese formador de librepensadores críticos y autocríticos. Pero también quiero no despedir o presentar a nuestro amigo pregonero sin hacer un recuerdo, en el día de hoy, a nuestra amiga y compañera, que fue también concejala de este ayuntamiento, a Isabelita, que ha fallecido su marido, que era familia de Juan Francisco. Y, por tanto, quería hacer un reconocimiento en esta mañana. Y, finalmente, como decía, el protagonismo hoy lo tiene Juan Francisco. Muchas gracias y adelante. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Gracias por asistir. Bueno, pues yo creo que genera una expectativa. Los que estamos aquí nos conocen, especialmente todos. Me resulta muy emocionante contar aquí con familiares, amigos que son familia, amigos de toda la vida, que algunos han hecho un esfuerzo, un viaje grande para estar aquí. Y me resulta muy emocionante que sea así. Realmente, después de que el alcalde dijera que soy un gran conversador, que os voy a examinar, les voy a pedir esto, etcétera, pues yo me veo un poco obligado a romper el guión. Dicen que cualquier buena improvisación parte siempre de un buen guión. Yo el guión lo traía y lo traigo absolutamente de la primera a la última letra. Hasta, en muchas gracias, final lo tengo escrito. Pero me veo obligado, gratamente obligado, insisto, a hacer estos preliminares de contar lo feliz, lo honrado que me siento de que el pueblo de Albós, los vecinos del pueblo de Albós, hayan considerado que puedo representarles en esta Feria de los Santos. La verdad es que siempre he llevado el nombre de Albós con orgullo. Yo no soy nada nacionalista ni de patria general, lo voy a decir, si no lo sabrán, ni de patria general ni de patria chica, a efectos de lo que puede ser un nacionalista de estos desacelerados. Pero creo que justamente lo contrario es reivindicar los orígenes de una persona, saber de dónde vienes, creo que sin eso no hay realmente nada. Y yo siempre he tenido muy claro de dónde vengo, quiénes son mis amigos, quiénes son mis vecinos, y estoy muy orgulloso de ello. Estos días hablando, en fin, porque las cuestiones universitarias coinciden así, teníamos una jornada que era jueves y viernes, y yo estaba directo de las jornadas por la generosidad de otros compañeros, que realmente eran los que daban el peso, y el viernes, como venía de viaje, no pude estar en esas jornadas. Y me decía un compañero, un veterano compañero, que está ya cerca de la jubilación, que ha sido profesor muchísimo año en la Complutense, ahora está en la de Juan Carlos, que es una universidad en la que yo trabajo, me decía, ese es un honor altísimo, es decir, no te sientas con ningún problema, vete a tu pueblo, porque han coincidido las fechas y demás, y disfruta del pregón, porque es importante que los vecinos de uno rompan esa frase que se dice, ¿no?, los refranes. Yo siempre había creído que los refranes son casi todos verdaderos, y con el paso de los años me he dado cuenta de que son casi todos mentiras, pero algunos hay que tener, que puedan ser verdad. Y hay uno de esos falsos que dice que nadie es profeta en su tierra, y efectivamente es un falso refrán que aquí se comprueba que no es cierto, ¿no? Ser profeta en tu tierra es la mayor satisfacción que puedes tener. Por suerte he podido dar conferencias, como decíamos, en Japón, en Pekín, pero para mí lo más importante siempre ha sido los orígenes, la escuela, el colegio, en fin. No quiero tampoco excederme en abusar del tiempo que ustedes, pero sí quería insistir en esa cuestión. Estamos en momentos de recortes sociales importantes, no voy a hacer ninguna alusión de otro tipo, pero sí diré que una sociedad que sea capaz de valorar socialmente la educación es una sociedad que pueda avanzar. Realmente pienso que la sociedad española está madurando, está mejorando, y bien sabe el alcalde que ahora en su despacho he tenido palabras críticas a nivel general, incluso para los grandes partidos de nuestro país, también para los emergentes habrá que hacerlas, porque nadie es perfecto y no hay solución ideal. Pero desde luego esa visión crítica hay que tenerla. Yo sí que intento y me considero formador de librepensadores. Jamás me ha gustado el proselitismo de ningún tipo. Estoy en una universidad en la que tengo compañeros a los que aprecio muchísimo que tienen otra visión y que en sus clases pues trasladan una visión más concreta, más particular, y yo estoy alejado de todo eso, lo que puedo decir. Nunca me ha gustado el proselitismo de ningún tipo. Pero precisamente por eso lo que sí intento es fomentar el espíritu crítico de los estudiantes. Me molesta bastante cuando tenemos esos tópicos, esa idea de que realmente todos los jóvenes son iguales, no quieren estudiar. No, es que los jóvenes tienen una situación muy complicada, mucho más complicada de la que la tuvimos nosotros hace 20 años. Aquí, delante de amigos, compañeros de promoción. Y a todos nos ha ido bastante bien, a menos de por el esfuerzo, porque hemos tenido otra época distinta. Ahora hay muchas dificultades y creo que la sociedad tiene que ser capaz de articular medidas suficientes para que la gente válida, la gente que quiere trabajar, pueda prosperar. Yo lo que más siento es cuando veo alumnos que llegan después de varios años y me dicen, bueno, bien, ahí estoy, pero están en trabajos muy molestos, muy precarios y muy por debajo de su preparación. Por el mismo motivo, me da una alegría inmensa cuando veo o cuando oigo a periodistas jóvenes que están haciendo los directos en internacional, en tradición española o en otras cadenas y han demostrado la varía que ya se les iba viendo. Yo me siento muy orgulloso cuando me dicen que te recuerdan y que le has aportado algo. Eso creo que es importante. Al final la vida es un cúmulo de experiencias, de vivencias y lo que no se puede nunca es olvidar de dónde se viene. Creo que me he cedido más de la cuenta, pero me he visto un poco obligado en que no se vieran desmentidas las palabras del alcalde diciendo que soy un gran conversador y demás. Yo llego aquí ahora, digo, señor alcalde, el protocolo, leo, digo, muchas gracias, este señor, todo lo que nos han contado es mentira. Tiene una gran capacidad. Estamos en tiempo que también hay quien es capaz de simular. Se lo ha inventado todo, no ha estado durando conferencias por ahí, no tiene capacidad ninguna de palabras y me he visto un poco obligado a hacer este prolegó, con esta introducción que no quisiera hablar más y reiterando, por supuesto, el agradecimiento y la emoción tan grande que siento de que estéis aquí todos los que tanto me queréis y tanto os quiero llevar. Señores y señores de la Corporación Municipal, queridos vecinos y vecinas, las ciudades son de todos los pueblos de uno. Dicen que quien ha tenido una infancia afortunada está salvado para siempre. Así lo creo. Igual que Juan José Ceba, me sumerjo dentro de mi alma y aquí, con toda claridad, surge la humilde Casa de la Loma, erguido corazón cuyo latido suena desde la calle ancha y que comparto con quienes entran y salen y viven en la isla feliz de mi niñez. Y quienes entran y salen y viven, mi padre Paco, mi madre Anita y mis tres hermanas, Ana, María Dolores y Virginia. Mi hermano Juanito y mis tres sobrinos, Juan Francisco, Alfonso y Ana. Amigos, vecinos y familiares. María Isabel, Julia, Encarna, María la Rubia, Mercedes, Aurora, Avelina, Josefa, mil más que estáis aquí que no voy a... porque no quiero que nadie se me olvide. Solo algunos de los nombres de lo que hoy se me antoja el mundo de un rey y un príncipe en un matriarcado mítico, fabuloso, que se pierde casi en la noche de los tiempos, en los tiempos de las abuelas y su brazar. Ana María la viuda y Laura la de Pepe Longo. O en los tiempos de emoción incontenible, en la noche de reyes que nos traería la primera bicicleta, la casa encendida y ruidosa, abierta. Han pasado los años, muchos años, pero las imágenes acuden a la mente en un segundo, como un torrente de momentos vividos que te arropan con la luz de aquellos días, con un calor tan cercano, cuando daban sus primeros pasos los sueños de las horas infantiles y el mundo por descubrir, los tiempos del colegio, que hoy reconozco como la base de todo, como el principio del camino, cuya importancia conozco ahora. Ahora sé que sin cimientos no es posible construir nada. Por eso reivindico la cultura del esfuerzo, una idea que es patrimonio de todos y no solo de algunos que quieran apropiársela. La reivindico por muchos motivos, pero el primero es la pura coherencia personal y familiar. Prefiero a quienes proponen potenciales soluciones, incluso aunque no sean las que uno defiende, que aquellos abonados a la queja permanente y sin ánimo constructivo. Desde que tengo uso de razón, los nacionalismos de todo tipo me han parecido peligrosos, excluyentes, tramposos. Admiro la capacidad de acogida del pueblo andaluz, que reafirma su identidad, al contrario que una parte de otros territorios, en una inequívoca vocación universal de apertura al mundo. Un pueblo que sabe conversar, cantar, bailar, divertirse cuando toca y, por supuesto, trabajar. En ese ámbito, Alboz es un pueblo trabajador, demasiado individualista tal vez, pero que en su conjunto sabe estar a la altura. Por eso valora y potencia que sus generaciones, nuevas o veteranas, lleven su nombre a todos los rincones del mundo. Sus vecinos destacan en la medicina, el deporte, la gastronomía, el derecho, la empresa, la educación y tantos campos más. Me consta el tesón legendario del albojense que cruza fronteras. Según Richard Kapuscinski, uno de los reporteros del siglo, ese es precisamente el sentido de la vida, cruzar fronteras. En la base de todos esos grandes profesionales está lo mismo, la educación. Nunca olvidaré a los maestros y maestras que me enseñaron las primeras letras. Nunca les estaré lo suficientemente agradecido. Si no digo hoy sus nombres, es por no dejarme a ninguno en el tintero. Lo mismo con los del instituto. De todos ellos aprendí conocimientos y lo que es tanto más necesario. Talante. El ejemplo enseña más que el más sabio de los libros. Me dedico a la docencia y la investigación. Soy profesor. Disfruto de mi trabajo porque creo en lo que hago, porque tengo comprobado que no todos los jóvenes son iguales, que muchos quieren aprender y superarse. Y eso que aunque nunca ha sido fácil, en estos momentos es más difícil que nunca progresar profesionalmente. Sobre todo tener las primeras oportunidades. España no puede echar a perder su talento negando el pan y la sal a sus jóvenes egresados. Pienso en el tímido universitario que llegó a Madrid hace ahora 20 años y me emociona pensar en el esfuerzo de mis padres. Que hizo posible que hoy me suba yo todos los días a la tarima, pero procurando tener siempre presente el consejo del Juan de Medina Machariano. No perder nunca la dimensión de la propia estatura. Cuando un día cualquiera de invierno acaba la clase casi a las 9 de la noche, deseo que todos y cada uno de mis alumnos puedan leer alguna vez el poema Alto Jornal de Claudio Rodríguez y que lleguen a sentirlo como propio. Dichoso el que un buen día sale humilde y se va por la calle como tantos días más de su vida y no lo espera y de pronto, ¿qué es esto? Míralo alto y ve, pone el oído al mundo y oye y siente subirla entre los pasos el amor de la tierra y sigue y abre su taller verdadero y en sus manos brilla limpio su oficio y nos lo entrega de corazón porque ama y va al trabajo temblando como un niño que comulga más sin caber en el pellejo y cuando se ha dado cuenta al fin de lo sencillo que ha sido todo ya el jornal ganado vuelve a su casa alegre y siente que alguien empuña su aldabón y no es en vano. Un personaje histórico admirable donde los haya Nelson Mandela dijo la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo y como apostillaría Eduardo Galeano al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos por eso tenemos que abogar por una Europa con alma tenemos que abogar por una Europa social que no traicione los valores de su mejor tradición ilustrada que no se convierta en una fortaleza insalvable para los refugiados de guerra ni para nadie que no sea una prisión para sus millones de habitantes atrapados en los balances contables que no pierda la sensibilidad ante las imágenes ante las realidades dramáticas de los niños que se quedan en la orilla que sea capaz de ver lo que muchos economistas de todo el planeta están demostrando que la desigualdad no es solo consecuencia sino una gran crisis de la crisis económica una gran causa de la crisis económica los que necesitan gastar para vivir apenas pueden ni gastar ni vivir mientras la oligarquía financiera acumula más y más y más acumulemos los demás momentos y sensaciones esta Feria de los Santos 2015 es una magnífica oportunidad asegura Cervantes en el Quijote que el camino es siempre mejor que la posada y que el que anda mucho ve mucho y sabe mucho una idea que enlaza con los versos de Antonio Machado bien conocido o con la impresionante novela de Delibes que lleva precisamente por título El camino han pasado los años muchos años y he aprendido que las ciudades son de todos pero los pueblos solo le pertenecen a uno en una capital con 6 millones de almas me han hecho reparar en la grandeza que supone contar con patria chica vivamos cada minuto como si fuera el último porque no sabemos si lo es hagamos muchas cosas en la vida tener hijos y sobrinos plantar libros escribir árboles y mil empresas más albogenses de todas las latitudes quedáis convocados a las fiestas aprovechadlas muchas gracias aplausos aplausos aplausos